Este domingo 28 de enero, la organización Dibujando Sonrisas Pérez Celedón Costa Rica estará llevando a cabo una campaña de recolección de útiles escolares. La actividad será en el Parque de San Isidro de El General de 11 de la mañana a 5 de la tarde. La dinámica es muy sencilla. Por cada útil escolar donado pueden hacer uso del inflable, tomarse una foto con Spider-Man o tomarse una fotografía con diferentes personajes porque se tendrá la participación de cosplayer. Cabe mencionar que es un útil por cada uno. Tendrán alcancías ese día por si desean colaborar también con donaciones voluntarias. Asimismo, tendrán a disposición un número de SIMPE que las personas pueden utilizar para sumarse a la actividad. Este es el 62714026. Esta organización prácticamente ya tiene previsto la lista de las personas que serían beneficiarias. Así que usted también puede sumarse. Pueden llevar cuadernos, lápices de color, lapiceros, cartucheras, bultos y demás artículos que requieren los niños para esta entrada a clases. Nos complace anunciar nuestra campaña escolar 2024 que se llevará a cabo este domingo 28 de enero en el Parque Central de Pérez Celedón de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Buena esperanza y la bendición de todos ustedes. Durante este evento, dibujando sonrisas, promoverá la donación de útiles escolares. Por cada útil donado, los participantes podrán disfrutar del inflable o tomar una foto con Spider-Man o diversos personajes cosplayers. Cabe destacar que esta oferta es válida por cada útil escolar donado. Para aquellos que deseen contribuir de manera adicional, dispondremos de alcancías del día del evento para donaciones voluntarias. También tenemos a su disposición el número de SIMPE 62714026 para aquellos que no puedan asistir pero deseen colaborar. Es crucial destacar que todas las donaciones ya han sido distribuidas y serán entregadas en la dirección regional de Pérez Celedón. Agradecemos de antemano su generosidad y apoyo en esta noble causa. Nos vemos. Así que este domingo, únase a esta campaña de recolección de útiles escolares que lleva a cabo la organización Dibujando Sonrisas Pérez Celedón y permita que muchos pequeños lleguen con todo lo que necesitan en esta entrada a clases.